Así es compañeros en estudio, nos hemos trasladado hacia los previos donde se está llevando a cabo la inspección físico-mecánica de transportes que harán sus debidos viajes a las diferentes playas aquí en la ciudad de Choluteca. Nos encontramos con el subcomisario Edil Torre, listo y preparado ya la inspección de físico-mecánica. Yo inicio la revisión físico-mecánico en la zona sur, aquí donde están involucradas todas las instituciones que conforman CONAPREN. Cabe mencionar que igual hasta el momento se han registrado un promedio de unas 45 unidades de transporte que han aprobado satisfactoriamente la revisión físico-mecánico. Hay otras unidades de transporte que no han aprobado, han sido reprobadas, por lo que se les da más tiempo para que vuelvan y regresen a hacer su revisión y de esta manera puedan andar el documento que los acredite. Ya que en Semana Santa habrán operativos en todos los ejes carreteros, operativos combinados por personal de la Dirección de Vialidad y Transporte, personal del Instituto de Transporte y personal del IATFA. Cabe mencionar que en estos operativos vamos a ser bastante rigurosos en pedir el documento de la revisión físico-mecánica. Y lo que buscamos con esto es evitar hechos trágicos donde una o varias personas pues vayan a perder la vida, producto de la irresponsabilidad. Cabe mencionar que invitamos a los dueños de transporte público urbano y interurbano que se aboquen a las instalaciones del Instituto de Transporte a realizar su revisión físico-mecánico. Y de esta manera pues se sumen a la labor que a diario desempeñan los miembros de la Dirección de Vialidad y Transporte en esta zona sur, como lo es disminuir las muertes de personas lesionadas por accidentes de tránsito. ¿Cuál es la penalidad o cuál es la sanción para las personas que desobedezcan estas leyes y se vayan así, sin hacer la inspección correspondiente? ¿Qué será decomisada la unidad o no se les dejará pasar? Bueno, en este caso igual ya en reunión que hemos tenido con la máxima autoridad del Instituto de Transporte aquí en la zona sur, mi coronel Immanuel Rodríguez, en los operativos combinados que habrán en las entradas y salidas y las zonas turísticas que tiene Choluteca, en todo caso si un conductor se detecta que anda su unidad de transporte sin su documento, en todo caso pues se le explicará a los pasajeros y su unidad de transporte será decomisada y posteriormente pues se le aplicará una sanción conforme a ley, estará decomisada por todo lo que es el periodo de Semana Santa, hasta una vez transcurrido el periodo de Semana Santa pues se le hará la devolución de esta unidad de transporte. Gracias, subcomisario Edil Torre. Bueno compañeros, con este informe retornamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital. También les recuerdo que nos pueden hacer sus denuncias a través de la línea telefónica al 8952-5919. En cámaras tenemos a Leo Guandino desde el departamento de Choluteca, les informó Anderson Ponce.